Anoche tuve una plática con mi jefa, me preguntó de las ex que nomás he tenido tres, platicamos varias cosas, este, y le dije a mi jefa, mi jefa si yo comparto mucho de mi vida en las redes sociales, no es este para presumirle a nadie, este, lo hago para que me usen, tal vez alguien me use de espejo, que si se puede, si yo puedo con cuatro hijos solo, tu puedes con uno, con dos o con tres, este, y le dije, una de las razones, le dije, fíjese que esta pregunta me la han hecho mucho, le dije, muchas señoras y muchachas me dicen, como me gustaría que mi esposo fuera como tu, con mis hijos, hay otras muchachas que me han dicho, me hubiera gustado que mi papá hubiera sido como tu, cuando yo era niña, y pues son comentarios que me dejan sin palabras, yo le dije a mi jefa, una de las razones es que yo soy así con mis hijos jefa, y usted sabe porque yo crecí con usted, en Michoacán, yo nunca tuve la atención de mi jefe, de ir a las vicas, de ir a la futbol, de ir a las movies, de hacer actividades, porque, porque mi jefe estaba acá en Estados Unidos chambeando, y se entiende, no soy nadie para juzgarlo, creo que ustedes hicieron todo lo que estaba a su alcance de ustedes, para sacarlos, sacarnos adelante a mi, a mi carnala, este, le dije, so, yo soy así, y le dije, fíjese que yo le he dicho a muchas personas aquí en las redes, le dije, dale, o denle a sus hijos, lo que ustedes no tuvieron de niños, y no me refiero a lo material, le dije, que es, yo me refiero al tiempo y dedicación, porque le dije, mire, mis hijos ya hace 5 años, le dije, los cuates tienen 8 años, la queen va a cumplir 10, la mona 17, el tiempo va que vuela, el tiempo no espera a nadie, mi jefa, le dije, mi jefa nomás empezó a chillar, este, creo que si uno le compra un juguete, o algo material, a uno de nuestros hijos, si, está chido, juega un ratito, pero lo deja, le dije, y si le dedicas tiempo, y dedicación, a tus hijos, ellos van a cargar toda su vida con eso, siempre se van a acordar, siempre se van a acordar, que su jefe, o su jefe estuvo ahí, le dije, le dije, mis hijos, cuando crezcan, sean adultos, se van a acordar de mi compacha corta, le dije, para mí, compacha corta, es el segundo papá, ¿por qué? porque ese cabrón cambió un pamper, ¿por qué? porque en los tiempos bien cabrones que pasé, siempre estuvo ahí, always, nunca me dejó, ni a mí, ni a mis hijos, este, y creo que el tiempo y atención que tú le des a tus hijos, toda la vida lo van a cargar con ellos, fíjense que mi jefe pisteó un chingo, machín, no porque mi jefe pisteó, quiere decir que yo me voy a dedicar también a la pura pistea, 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 sí pisteo socialmente, pero, you guys know what para mí, no, no tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicieron nuestros jefes, nuestros jefes, solo dije, jefa, yo lo que estoy haciendo es rompiendo esa cadenita y educando a mis hijos diferente, dedicándoles tiempo y atención para que algún día cuando ellos sean adultos, tengan sus propios hijos, hagan lo mismo con sus hijos, y el día que yo ya no esté aquí, y ellos hagan eso, y sean buenas personas y seres humanos, yo hice mi chamba aquí. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes, mis chavos, si yo subo y comparto cosas con ustedes aquí en las redes de mi vida personal y privada, no es para presumirles, es para que me usen de espejo, si yo puedo, tú también puedes. We're all on the same boat, sale, bendiciones.